El día que no te veo Penilla tengo en el alma Porque me estoy deshaciendo Como la sal en el agua Amor mío, no más pena Mira que no soy de bronce Que una piedra se quebranta A fuerza de mucho golpe Me dan pa' que te olvide Palma y corona Yo no quiero más bien Que tu persona Si tú me olvidas Con la palma y corona Me enterrarías Compañero de mi alma Ponte donde yo te vea Dale ese gusto a mi cuerpo Aunque otra cosa no sea El querer que por ti tengo Me está dejando en la espina Y temo que me lleve el viento Al revolver de la esquina Me dan pa' que te olvide Palma y corona Palma y corona Y yo no quiero más bien Que tu persona Si tú me olvidas Con la palma y corona Con la palma y corona Me enterrarías Papi Ya no quiero Ducati Solo te quiero a ti Si te pillo infraganti Te juro que te matí Papi Ya no quiero Ducati Solo te quiero a ti Si te pillo infraganti Llámame religiosa a ti Llámame religiosa a ti